utilización del canal. Entonces, los cinco sistemas que estamos viendo son un poco los que vamos a desarrollar un poco, vamos a ver por lo menos las principales características y como decíamos, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Bueno, comencemos con el tema de los sistemas de onda portadora. El tema, como todos recordamos, las señales TRF, digamos, que son utilizadas por el sistema de portadora, en realidad comparten la línea de transmisión y tenemos frecuencias de hasta 500 kHz o hasta 1000 kHz, compartiéndolo con la red de alta tensión. Y tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, los estoy recordando, el tema de los elementos de acoplamiento en cada estación transformadora para contener la transmisión dentro de la línea. Y eso permitiendo aislar los canales de portadora de los accionamientos de la estación transformadora y aislar los canales, a su vez, de la alta tensión de la línea. El punto fundamental es que para este tema, en el sistema de portadora, es que es necesario el análisis de los modos de propagación para saber cuál va a ser su desempeño, anticipar cuál va a ser su desempeño, que ahora vamos a ir desarrollando luego, en función de la frecuencia, la ubicación de la línea, la resistividad del terreno, una serie de otros parámetros. Y además del modo de propagación en sí mismo, la posibilidad de deterioro de la propagación de las señales para el caso de situaciones anómalas, como es el caso de fase puesta a tierra, presencia de hielo, donde corresponda radiofaros y otros. Y la transmisión de funciones, en realidad, siempre es las funciones como mínimas esenciales, que son la parte de datos, teleprotección y voz, compartiendo el canal de comunicación. Y por supuesto, dentro de ese compartir el canal de comunicación, siempre las funciones de teleprotección son las que tienen prioridad sobre el resto. El sistema deportadora, digamos, se basa en la teoría nodal, ustedes recuerdan, que hay tantos modos de propagación como conductores posee el sistema de alta tensión. Por lo cual, en todas nuestras líneas trifásicas, sin transposiciones, porque esto nos agrega una situación anómala, va a haber tres modos de propagación, que son el modo 3, de altas pérdidas, y en el modo 3, en realidad, las corrientes fluyen en la misma dirección por cada una de las fases, y retornan por tierra. Por ende, ese es el motivo por el cual las pérdidas son muy altas, por la atenuación que introduce las pérdidas en el retorno de la corriente. El modo 2, que es un modo de pérdidas medias, donde las corrientes circulan iguales y opuestas por las fases externas de la línea. Y el modo 1, que es el de bajas pérdidas, en el cual hay una corriente, un módulo de corriente, circula por la fase central y la mitad de ella por las fases externas de la línea. Entonces, toda la situación de capacidades distribuidas entre fases y entre fases y tierra, etc., hace de que se produzcan los tres modos de propagación, que son el modo 3, como decimos, donde circulan por las fases y retorna por tierra, el modo 2, que van en contrafase por las fases externas, y el modo 1, que es el que circula por corrientes, por fase central y las fases externas. Por supuesto que toda la situación del análisis modal hace al funcionamiento del sistema de portadoras, no solamente uno de ellos, pero cada uno se atenuará más rápidamente o menos que el otro. Es decir, que lo que son el modo 3 va a tener una atenuación mucho más violenta que el modo 2, y que por supuesto el modo 1, que es el que va a tener un desempeño mucho más extenso y mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, ¿esto qué ocurre cuando hacemos el desarrollo del análisis modal de todos los modos de propagación? En realidad lo que vamos a obtener es justamente cómo es los valores de atenuación de la línea dependiendo de las frecuencias que estemos utilizando, que ahora luego vamos a ir viendo algunas otras cosas más. Bueno, digamos, la situación es que en función de la frecuencia, que va a ser también determinante por la cantidad de canales, el espectro, etc., vamos a tener un valor de atenuación de línea, que incluso también será determinado para condiciones favorables y para condiciones desfavorables, etc., máxima flecha, etc. Y también, por supuesto, que lo mencionamos y luego lo vemos también, va a pasar que una situación de anomalía, como es el caso de fase puesta a tierra, va a introducir una atenuación adicional en esa atenuación de línea que también va a haber que tenerla en cuenta para poder saber exactamente el desempeño que tiene el sistema. La forma de acoplamiento que nosotros tenemos de los terminales TXRX en cada uno de los extremos pueden tener distintas modalidades y cada uno de ellos tiene su ventaja o desventaja que vamos a por lo menos repasar rápidamente, ¿no? El primero es el de acoplamiento fase a tierra, que este típicamente se usa para las líneas de menor importancia porque, por supuesto, tiene un menor costo y su instalación es mucho más simple y mucho más rápida. El inconveniente fundamental es que en caso de falla de uno de los elementos de la cadena de RF en la estación transformadora, se pierde totalmente el medio de comunicación porque no tenemos forma de poder restablecerlo. Esto tiene, este modo de acoplamiento, tiene una atenuación mayor que de acoplamiento fase a fase y especialmente hay que tener en cuenta cuando analizamos la falla de fase puesta a tierra que como el modo de propagación no es exclusivo de la fase que se puso a tierra, hay que analizarlo, cómo va a desempeñarse el sistema para esa condición. Y este tipo de acoplamiento, con los comentarios que fueron al inicio, es en general se prefieren aquellas líneas donde se puede mantener la línea relativamente estable aunque no lleguemos a disponer de los disparos de teleprotección. Entonces, el acoplamiento, como siempre tenemos la situación de trampas y de capacitores que nos permiten el acoplamiento con su dispositivo de sintonía y protección y la cantidad de terminales de XRX en función de la carga de información que luego vamos a ver será necesario para lo que pretendemos transmitir en este enlace. Pero este sistema es el más simple y, por supuesto, para líneas de menor importancia. El segundo modo de acoplamiento es el de fase a fase porque este acoplamiento es mucho más importante, es mucho más seguro y aquí en general se aplica para aquellas obras donde el costo no será determinante en la elección. Si en la línea, evidentemente, todo el sistema tiene una importancia determinada, grande, evidentemente el mayor costo del tener doble acoplamiento no es significativo. Es una instalación más compleja, pero tiene la ventaja que ocurre. Nosotros, si tenemos una falla, como decíamos antes, los elementos de la cadena de RF, en realidad lo único que haremos sería aumentar la atenuación, empeorar la relación señal-ruido, pero no perdemos el sistema de comunicación, con lo cual tiene una seguridad mucho mayor que en el otro caso. Y siempre la disposición de montaje que utilizamos como más conveniente es utilizar los dos, bueno, trampas y capacitores, por supuesto, separados y los filtros de acoplamiento independientes, también en una configuración fase a tierra y también con sus coaxiles separados hacia el híbrido de acoplamiento que en general estará en la sala de comunicaciones, donde ya salimos de la playa de maniobras y por ende tenemos ya próximos inmediatamente a los terminales TX y RX. Esta situación de independencia, de tener todos separados, hace de que evidentemente nos dé mucho más seguridad en cuanto al desempeño del sistema. Entonces, nosotros tenemos un acoplamiento fase a fase, estas son determinadas obras o proyectos, pero digamos, en el cual tenemos elementos separados, ya sea para la parte de acoplamientos en alta o dispositivos de protección y filtros, confluyendo, como siempre, con un recorrido independiente, hasta el híbrido de acoplamiento en el gabinete, que hace que me permita tener la independencia de este sistema fase a fase, totalmente más allá de lo que pueda ocurrir aún en los recorridos de coaxiles, etc. Y por supuesto que también podemos, en el caso de que tengamos una, o decíamos, este es el caso de una doble terna, pero en el caso de tener una única terna, en realidad podemos utilizar, si es que no tenemos un sistema de alta capacidad, como en el caso de fibras o radios, podemos utilizar un doble sistema de portadora, con lo cual cada uno de ellos se maneja en forma totalmente independiente, porque sus elementos son separados, y la cantidad de terminales deberán abastecer a la capacidad, o a la carga de información que es necesario para ese caso. El otro modo de acoplamiento que tenemos es el intercircuito, que en este caso se aplica para el caso de las doble ternas, y podemos utilizar dos situaciones. Uno, que es el acoplamiento fase a tierra entre cada línea, desde cada una de cada una de las dos ternas, pero balanceados entre ellos, con lo cual se desempeñan como un acoplamiento fase a fase. Y también podemos hacer, mucho más seguro, un acoplamiento fase a fase en cada una de las dos líneas, y balancearlos también entre ellos, como si fuera un doble bifástico. Bueno, ¿cuál de una u otra configuración? Es más típico la primera, pero una u otra dependerá de la seguridad que se quiera la transmisión de información de esas líneas. No en todos los casos tenemos al sistema de portadora como un respaldo de un sistema de alta capacidad de fibras, o de radios, entonces hay veces que necesitamos tener el sistema de portadora con máxima seguridad. Y la ventaja fundamental que tiene el acoplamiento entre el circuito es que al yo estar utilizando las dos líneas, siempre tengo la comunicación en forma permanente. Aunque una de las dos líneas quede fuera del servicio, como yo envío la información por los dos sistemas, siempre voy a tener la información transmitida. Entonces, el caso de una doble eterna, donde en realidad uno de los acoplamientos es fase a tierra, y el otro también es fase a tierra, pero entre ellos se desempeñan como un bifásico, y toda la información es transmitida por los dos sistemas. Con lo cual, si bien tienen elementos independientes, de filtros, etc., en realidad la información, aunque una de las líneas quede fuera del servicio, la otra línea va a transmitir toda la información de ambas líneas. Otro modo de acoplamiento que tenemos es el acoplamiento de modo 1, que es para instalaciones muy especiales, donde debo estar totalmente seguro que ante una doble contingencia de falla, debo poder seguir transmitiendo. La atenuación va a ser muy baja, aún para distancias extralargas. Evidentemente, es una solución óptima, pero tiene un costo muy grande, por lo que vimos antes, perdón. Es una solución que tiene una mínima atenuación, es muy bueno para distancias extralargas, pero solamente se justifica, como decimos, cuando es necesario una seguridad muy elevada. Entonces, típicamente, lo que acoplamos es en las tres fases y cada una de ellas tiene todos los elementos para poder desenvolverse como un circuito totalmente separado. Entonces, tenemos tanto trampas como capacitores, como filtros de acoplamiento, en realidad, totalmente separados hacia lo que serían los terminales de onda portadora que serán transmitidos por el sistema de acoplamiento, por el sistema de portadora, con el acoplamiento de modo uno. Bueno, como ustedes recuerdan, el sistema de... típicamente que utilizamos son los sistemas bifásicos, y fase a fase, y en realidad, si bien tienen su independencia de elementos de acoplamiento, después del híbrido de acoplamiento, en realidad, vamos a tener una cantidad de terminales que puedan abastecer a la carga de información que resultará de la canalización que se acuerda. Entonces, la situación ya comportadora, ustedes lo recuerdan, es de que en realidad no es como el caso de los de banda ancha, en el cual, digamos, tenemos gran capacidad de información posible de transmitir, en realidad, si yo necesito mucha cantidad de información, voy a tener que replicar la cantidad de terminales como para poder abastecer esa información. Y de allí, que en realidad, los sistemas de portadora son para funciones mínimas, esenciales, críticas, y no para una cantidad grande de información, por eso hice la diferenciación al principio sobre cuáles eran críticas y cuáles no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente, que en función de los enlaces, en función de la transmisión de información que yo necesito entre enlaces, entre extremos, voy a conformar cuál es la carga de información que voy a necesitar de cada uno de los canales de una portadora. Entonces, digamos, podrán ser canales punto a punto, o podrán ser canales que en realidad transiten en estaciones intermedias para llevar la información hasta otra, hasta otro extremo. Entonces, la cantidad de información que voy a tener que transmitir, como vemos, voy a tener que contenerla dentro del canal de portadora, y si no, tengo que replicar los terminales, por supuesto. Entonces, esta situación de tener que compartir el canal de portadora tiene una particularidad, por eso, que es la que siempre ponemos mucho énfasis, porque, como ustedes saben, el hecho de poder compartir dentro del canal las funcionalidades hace que tenga que particionar el canal, sea en 4 kF, en 8, etcétera, de tal manera de poder llevar una cantidad de información determinada dentro de ese canal, porque no tiene, como el caso, volviendo al tema de digital por fibra, son los radios, una capacidad de transmisión grande. Entonces, en función de la cantidad de terminales que resulte por estas situaciones que estuvimos mencionando antes, de cómo es la carga de información que voy a llevar en cada canal, cómo podía poder particionar el canal y cuánta cantidad de terminales voy a necesitar, surgirá una cantidad de equipos, cada uno de los cuales tendrá una determinada frecuencia que es la que debe ser insertada dentro del espectro de RF y que esta inserción en el espectro de RF implica una serie de condicionantes y de situaciones de decisión, porque tiene que ver con la ocupación del canal, si hay canales existentes, tiene que ver con la atenuación de la línea que vimos antes por la frecuencia que vamos a utilizar, entonces, no es una, se debe dar una combinación de situaciones para poder localizar los canales dentro del espectro que son indeterminados, no es como el caso del espectro radioeléctrico, etcétera, aquí tenemos hasta 500 kHz o hasta 1000 kHz, con lo cual hay una determinada cantidad. Como ustedes recuerdan, en el caso de 500 utilizamos trampas de ondas separadas, independientes, y en el caso de 132 podemos coexistir por el volumen y peso y demás con los capacitores con las trampas correspondientes. Y los filtros de acoplamiento siempre a pie de capacitón, con lo cual a partir de allí llevamos la vinculación hacia los híbridos de acoplamiento que habíamos mencionado antes que están en el gabinete de los equipos. Acá empezamos a introducir algunos elementos que debemos recordarlos que, por supuesto, dependiendo de los entornos donde se realizan las obras, un elemento que, por supuesto, no es de la misma manera afectable para los sistemas digitales por fibra, etcétera, es el tema del efecto de hielo que en portadora es un tema muy importante. Nosotros típicamente tenemos el caso de los 10 milímetros de manquito de hielo, pero la realidad es que no en todos los casos tenemos esto sino más y además que en muchos casos tenemos una simetría, no es anular, sino que en realidad tiene una superficie expuesta de hielo mucho mayor con lo cual las pérdidas pueden ser muy grandes y ahora vamos a ver por qué lo mencionamos. Para los sistemas de portadora y para los demás sistemas también lo vamos a ver equivalentemente, necesitamos ver o hacer el análisis del desempeño del sistema. Para el desempeño del sistema en realidad hay que hacer varios estudios. El primero es el análisis de los modos de preparación que hicimos rápidamente, pasamos por lo menos por arriba y que implica el análisis modal porque en función del análisis modal se va a extraer cuál es la combinación de fases más convenientes y además del estudio se debe realizar para las condiciones peores que son máxima flecha, el valor de resistividad del terreno de los tramos de terreno para las condiciones climáticas buenas y adversas para el hielo como decimos si hay la atenuación adicional por fase puesta a tierra etc. Es decir que del análisis modal va a salir cuál es la combinación de fases y cuál es ese estudio nos va a decir qué atenuación de líneas para las peores condiciones vamos a tener. además el tema que no es solamente la señal útil que estamos hablando aquí sino que también el tema del ruido corona también debemos analizarlo para los que son condiciones favorables y desfavorables y además de eso tenemos que adecuarlo al ancho de banda que vamos a transmitir como vamos a ver luego cuando miremos la parte de DPLC del portador digital porque no en todos los casos es aplicable a 4 kHz puede ser 8 o más con lo cual el ruido corona además de las situaciones de adversidad hielo etc. también está afectado por afectado va a incidir en el ancho de banda que efectivamente yo utilice en la transmisión el otro elemento que también lo mencionamos pero que ahora vamos a mencionar nuevamente es el tema de las transposiciones si la línea tiene transposiciones esto va a traer una atenuación adicional motivo de estas transposiciones que también hay que tenerlo en cuenta junto con el resto de las condiciones que vamos viendo cuando hacemos el análisis entonces el primer estudio es el análisis modal el otro estudio es el plan de frecuencias que en función de los estudios de enlace en función de las frecuencias que hayan resultado del análisis modal etc. va a resultar cuáles son los canales de onda portadora que voy a utilizar y además como decíamos cuando vimos del espectro que también tener en cuenta cuáles son los existentes radio faros y toda esta situación hace que el plan de frecuencias no en todos los casos sea fácil de lograr de tal manera de combinar un elemento con otro porque adicionalmente por ejemplo si nos vamos a frecuencias muy bajas necesitamos para trabajar para salir un poco del congestionamiento del espectro significa que vamos a tener elementos de acoplamiento muy grandes otra serie de cosas por supuesto que más allá de este congestionamiento siempre tenemos la posibilidad de reutilizar frecuencias de onda portadora existente pero tenemos que asegurar una relación señal de ruido una relación señal de interferencia de no menos de 60 dB y esto también tiene un costo si bien es posible realizar implica poner capacitores de desacoplamiento en el centro de la estación transformadora una serie de cosas que además del hecho físico implica costos y demás entonces análisis modal plan de frecuencia y la carga de información necesitamos saber qué carga de información es la que va a llevar cada uno de los canales y por ende cuántos canales voy a necesitar utilizar nada más una mención de las transposiciones el punto es importante tener en cuenta porque como dijimos el modo 1 tiene circulación de corrientes de esta característica entero y doble por la central pero qué ocurre si yo hago la transposición en realidad se trastocan las circulaciones de corriente y ahora esta corriente que estaba en la fase central va a estar en la externa entonces en realidad cuando hago el análisis modal de esto vemos que en realidad hay una una pérdida agregada de 6 dB por la transposición es decir que la transposición no es gratuita en las niñas y por supuesto se aplica para el sistema deportador evidentemente pero esto implica una situación complicada cuando hago el estudio total del sistema ¿qué pasa? podría suceder que tenga cantidad de transposiciones a lo largo de la traza no es una transposición a la que estamos hablando entonces esta situación se va recombinando dependiendo de cuál es la posición donde yo voy a terminar definitivamente que va a ser la situación extrema con lo cual esta cantidad de terminales que yo voy en este caso se concluyeron en realidad tienen que tener en cuenta todas esas situaciones de las atenuaciones convencionales y las agregadas que ahora vamos a ver todos estos estudios que estuvimos viendo en realidad confluyen en un punto y ese punto es el cálculo de relación senada de ruido cada uno de esos elementos que fuimos viendo frecuencias atenuación de línea atenuaciones adicionales etcétera van a tener que ser tenidos en cuenta en un único estudio que es el que me va a representar para cada función de cada canal cada canal de portadora y si tiene más de una función para cada función que esté dentro del canal de portador y dentro de ese cálculo mínimamente está la pérdida de inserción de los acoplamientos trampa capacitores la atenuación de líneas para todas las condiciones normal atenuación con lluvia la atenuación adicional por hielo las transposiciones si las hay el ruido corona de distintas condiciones el ruido impulsivo por el accionamiento de los interruptores de los accionadores es decir la totalidad de situaciones que va a sufrir el sistema de portadora mientras esté operativo es lo que hay que en alguna manera reflejar en una en un cálculo de relación señal de ruido para que nos dé efectivamente cuál es el desempeño entonces mínimamente los valores de relación a ruido que vamos a necesitar concluir son los de condiciones buenas y situación normal que este típicamente puede ser verificado medido durante la época del commissioning para condiciones climáticas adversas el caso de hielo lluvia etcétera para las condiciones adversas y ruido impulsivo y cada uno de estos de estos mínimamente estos tres relaciones señal del ruido 0, 1 y 2 es el que nos va a permitir conocer efectivamente o casi efectivamente cómo se va a desempeñar el sistema entonces lo que decimos las atenuaciones que yo voy a ir calculando van a estar dadas para las condiciones climáticas malas con un determinado hielo en este caso de 15 milímetros para resistividad del terreno vamos a tener los valores para las frecuencias que yo voy a utilizar cuáles son los valores de atenuación de línea para condiciones buenas y adversas para este tipo de distribución de canal por supuesto y el ruido también lo vamos a tener para las condiciones buenas para las condiciones adversas y el caso de que existiera hielo también para esa condición con lo cual ustedes ven que como como pasamos de menos 36 a menos 10 prácticamente en forma violenta con lo cual también no solamente la señal útil sino el ruido nos va a afectar fundamentalmente a ese valor de la relación señal-ruido entonces todo esto ¿a dónde concluye? concluye en una recopilación y que va a servirnos como dato garantizado para la apuesta de servicio y el desempeño del sistema donde tenemos todos los canales de portadora con las funciones que tiene cada uno de los canales de portadora su frecuencia la potencia etcétera y tenemos además todas las pérdidas de inserción la atenuación de las líneas en todas las condiciones el ruido corona el ruido impulsivo y en función de esta de este relevamiento que cada uno de los cuales tiene que estar calculado y demostrado que es efectivamente lo que se vuelca aquí es lo que nos va a permitir obtener los valores de relación señal al ruido en condiciones normales adversas ruido impulsivo etcétera y llegamos a tablas como esta donde en realidad cada uno de los canales va a tener un desempeño en función de la cantidad de información y de la prestación que va a tener en cuanto a pérdidas en cuanto a atenuaciones etcétera y ¿qué ocurre? llegamos a una situación de relación señal al ruido del orden de por ejemplo 150 y algo de B en condiciones favorables o 40 o 30 para el caso de disparos digamos para el ruido impulsivo entonces para ser más simple lo que voy es es fundamental el tema del cálculo de relación al ruido porque estas tres tablas o estas últimas tablas son las que columnas de esta tabla son las que me permiten no caer en el riesgo de que yo puedo suponer que el desempeño de mi canal puede estar en el orden de los 40 de B pero en realidad veo que en mal tiempo estoy en el orden de 20 y más abajo todavía de 20 en situación de falta entonces si yo no tengo este panorama en realidad puedo caer en esta situación ¿qué es? si esto en un relevamiento de funcionamientos yo puedo suponer que en condiciones favorables estoy en el orden de los 34 de B con lo cual estoy por encima de los parámetros que por ejemplo se requerían en el sistema de alta tensión para la transmisión de voz de datos de protección etcétera pero ¿qué ocurre? esta situación que es la favorable se me baja violentamente si yo tengo situaciones como dijimos antes de atenuación de espacial por su tierra atenuación adicional de hielo etcétera entonces en realidad yo tengo que analizar que mi sistema tiene que poder de exportadora tiene que poder seguir operando y funcionando aún para las condiciones de alta tensión y para los 22 de B y no para los 34 entonces esto es fundamental y de ahí viene el tema de que es fundamental el hecho de tener todos los valores de relación señal-ruido para poder saber en qué entorno me voy a mover y no correr riesgos de mal funcionamiento bueno y esto ahora nos lleva entonces al tema de onda portadora digital el punto fundamental también como ustedes recuerdan el parámetro fundamental es la eficiencia de ancho de banda y esta eficiencia está dada por la relación entre la capacidad de transmisión que tiene el equipo y el ancho de banda en cada sentido de transmisión entonces ¿qué ocurre? se supone que el sistema de portadora es previsto para la transmisión de información mínima esencial es decir que la capacidad de transmisión es baja no es un sistema de comunicaciones de alta capacidad como los otros casos que veremos luego y ¿por qué además? porque si se supone que el sistema de portadora es apto para la transmisión de funciones críticas mínimas el respaldo estará a través del radio o a través del digital etcétera ¿y qué ocurre? para tener una ubicación conveniente en el espectro de radiofrecuencia de los canales yo tengo que utilizar un ancho de banda para poder transmitir la información que necesito entonces cuanto mayor sea el ancho de banda mayor capacidad de transmisión de información voy a tener voy a tener más posibilidad de comunicar y la capacidad de transmisión va a ser baja porque no vamos a necesitar más que para las mínimas esenciales por lo menos que sean aseguradas ¿no? entonces ¿qué ocurre? los anchos de banda que nosotros nos manejamos eso depende de los fabricantes etcétera pero son diferentes y la velocidad de transmisión también depende de los fabricantes y la norma la especifica pero también cuando los fabricantes será diferente entonces ¿qué es lo que hacía hincapié hace un momento con respecto de la precaución y la importancia del estudio de SNR? que si nosotros estamos previendo por ejemplo o estamos analizando solamente las condiciones favorables del orden de por ejemplo 40 dB podemos tener cercanos a los 260 270 KBPS de capacidad de transmisión pero esta situación no va a ser posible de sostener cuando yo esté en 20 dB que me va a venir a 130 o algo así entonces el tema es que yo tengo que asegurar que cuando la capacidad de transmisión que cuando la relación sea de ruido baje por condiciones que el estudio haya determinado que son posibles de obtener evidentemente pueda seguir transmitiendo una cantidad determinada de información las diferencias entre el analógico y el digital es las ventajas que puedo hacer una operación continuada aun cuando la relación señal de ruido baje lo que va a pasar es que se va a ir degradando en forma paulatina y necesito un margen bajo de relación señal de ruido y si hay una perturbación transitoria se va a recuperar rápidamente pero el punto fundamental es que tiene una capacidad de transmisión de información baja mientras que el DPLC en realidad está al revés tiene mayor capacidad de transmisión de información en comparación mejor calidad de voz voy a usar las mismas trampas y capacitores porque en realidad voy a reemplazar frecuencias de los canales existentes por canales digitales puedo crecer en el futuro y la desventaja fundamentalmente es que estoy limitado cuando la relación señal de ruido es muy baja por lo tanto ergo necesito hacer un proyecto mucho más preciso con el sistema digital que con el analógico y necesito tener margen para evitar esa interrupción y si hay una perturbación determinada tengo que asumir que va a haber un tiempo de recuperación que tiene cierto grado a diferencia de lo que es el analógico entonces esta situación la puedo colaborar o puede colaborar utilizando la asignación dinámica de recursos donde en realidad para tener máxima disponibilidad ante condiciones adversas en la línea va a actuar o la función de fallback que me va a bajar me va a reducir la actuación de las funciones para mantener la calidad de todo el servicio pero cuando esa anomalía por algún motivo desaparece el equipo de PLC actúa la otra función la fall forward que restablece la transmisión la velocidad de transmisión original y toda esta acción entre ambas funciones sin interrupción del canal de portadora tal cual la norma establece entonces ¿qué ocurre? que los servicios los que voy a conectar al equipo digital portadora digital tienen que tener la capacidad para seguir este procedimiento FBFF y poder modificar la velocidad de los servicios puedo o reducir la velocidad de cada servicio o puedo eventualmente desconectarlo dejando como prioridad las funciones críticas y con esto puedo adecuar la transmisión de cada servicio en forma independiente lo programo lo configuro como para que eso suceda entonces el sistema de onda portadora como resumen tenemos una serie de ventajas que es menos afectable por lo que son sucesos naturales y o vandalismo porque en realidad estamos contenidos dentro de la línea es resulte económico para longitud para enlaces de gran longitud y el mantenimiento es simple porque toda la parte de acoplamiento y los terminales de comunicación están dentro del ámbito de la estación por lo tanto es económico para pocos canales sobre grandes distancias ese es el punto fundamental si yo necesito situaciones que no son estas ya necesito pasar a otro tipo de situación de sistema de comunicación pero como nada es gratis tiene también una serie de inconvenientes que es el espectro de frecuencia está limitado porque el espectro de RF es uno y determinados 500 o 1000 kHz influye el ruido corona influye el manguito de hielo la atenuación por una fase opuesta a tierra las transposiciones entonces y tengo una velocidad de transmisión limitada que no me va a ocurrir con los otros sistemas entonces un poco el resumen en este pros and cons en realidad es que en realidad lo debo utilizar lo debo tener en cuenta por lo menos para utilizarlo o en sistemas de comunicaciones donde las líneas no son excesivamente demandantes en cuanto a la cantidad de funciones a transmitir o utilizarlo como sistemas de caminos de respaldo donde la transmisión de la información mínima esencial es la que va a servir al sistema de portador bueno pasamos ahora al tema de la comunicación digital por fibra que por supuesto también ustedes ya conocen pero vamos a hacer un paneo sobre sobre esto el primero que seguimos utilizando aún es el sistema SDH donde en realidad la señal las señales que acometen al área de multiplexación son transmitidas a través del emisor óptico a través de las fibras tendrá su determinada atenuación y serán decodificadas del otro extremo por el APD y finalmente demultiplexadas para obtener las mismas funciones que habían sido introducidas en el área de la transmisión que utilizamos es full duplex dos fibras independientes y también en muchos casos utilizamos el tema de multiplexación de longitud de onda en caso de que por determinada situación si es que queremos darle otras funcionalidades las fibras son escasas etc y el multiplexor en realidad es el que permite todo el tráfico de los servicios y permite hacer las cross conexiones entre cada una de las estaciones este no se ve muy bien pero lo pasamos pero simplemente he mencionado lo que podemos tener un nodo SDH en realidad único que haga la intervinculación a distintos situaciones a distintos extremos derecha izquierda y hacia arriba con lo cual en realidad lo que nosotros tenemos es un costo menor de este sistema pero al conformarse un nodo único un nodo SDH único tenemos el problema de la indisponibilidad que implica que si este nodo se va evidentemente toda la situación hacia los tres direcciones también cae más allá de eso utilicemos un nodo simple en realidad lo que hacemos es las funciones teleprotección o protecciones en realidad van a estar independientes para cada una de las tres direcciones sobre que está actuando el nodo las jerarquías que tenemos son STM1 4 hasta 64 típicamente usamos entre 1 y 4 que tenemos por ende orden de 2.400 9.700 canales 64 KVPS y que son suficientes para lo que tiene que ver con la operación del sistema de alta tensión y de extra alta excepto en el último tiempo cuando están apareciendo toda otra serie de funciones no críticas como habíamos visto que si tienen capacidades muy grandes entonces como decíamos antes podemos utilizarlo digamos el sistema de portadora por ejemplo puede digamos ser un camino de respaldo entre estos extremos mientras que los sistemas digitales o digitales en combinación con radio abastecer la alta capacidad las funciones de alta capacidad y las de menor capacidad ser abastecidas por los sistemas portadoras ¿no? Cuando vimos el sistema de onda portadora vimos que el desempeño de los sistemas tenía que ver con el estudio de relación señal al ruido bueno aquí también necesitamos tener el cálculo correspondiente a los enlaces y en este caso el cálculo de enlace aquí es necesario tener un presupuesto óptico de extremo a extremo para la tercera ventana óptica que es la de menor atenuación que es la que típicamente usamos y además afectarlo así como en el caso de portadora habíamos afectado las condiciones adversas etcétera también aquí tenemos que afectarlo por los valores de la época de puesta en servicio la eventual degradación del emisor óptico las reservas para eventuales empalmes los conectores y dejamos así como en el radio dejamos un margen también de reserva también en el sistema de SDH dejamos un orden de reserva margen de reserva para la operación entonces así como el SNR hicimos una tabla en el cálculo enlace óptico también hacemos una tabla con todos los cálculos y que nos va a concluir cuál es el margen de reserva disponible ya sea en una primera etapa o en una etapa futura y con eso nos permite dar cierta seguridad a que el enlace va a operar correctamente cuando los usamos independientes cuando ponemos sistemas duplicados no está demasiado elegible pero bueno pero en este caso es telefonía IP todas las funciones las mandamos por los dos sistemas con lo cual cualquiera de los sistemas que caiga sigue siendo transportado por la otra función y en realidad eso significa que en realidad el multiplexor tiene la cantidad de información en los dos sistemas de tal manera de que cualquiera de ellos que caiga puede ser abastecido por el segundo sin inconveniente ¿qué pasó? así como en determinado momento los sistemas PDH tuvieron que migrar hacia SDH porque el desempeño no era suficiente también los SDH tienden a ser descontinuados y entonces lo que hacemos es pasar de la tecnología de TDM de conmutación de circuitos a la tecnología de conmutación de paquetes MPLS etcétera esto implica digamos incorporar una serie de tópicos que antes no nos teníamos que era protección de seguridad la redundancia de sistemas etcétera y reproducir un desempeño que sea previsible así como tenía el TDM en la conmutación de los paquetes la tecnología MPLS es apta para las redes y pueden permiten la transmisión de las funciones de emisión crítica y en paralelo pueden hacer una transición gradual y controlada ahora vamos a ver por qué con lo cual no nos estresa demasiado en esta modificación el MPLS STP tiene la ruta de transmisión de los paquetes desde origen hasta destino está predeterminada con lo cual no tiene el eventual grado de un ruteo IP como en otros casos y también por supuesto acá aparece la necesidad de incorporar la parte de seguridad de información para dado que tenemos la transmisión de paquetes para mantener la inmunidad del sistema es una plataforma multiservicio que opera en el MPLS STP operando en G20 TARNET y la conmutación de circuitos operando en STM1 o 4 según lo que lo que consideremos o lo que sea necesario por las funciones y el criterio de enrutamiento es que las funciones críticas son enviadas por las dos áreas por los dos dominios y las funciones no críticas enviadas por uno solo de esos caminos también por supuesto puede haber funciones no críticas enviadas por el sistema SDH pero dependerá del ancho de banda y de la velocidad que estoy pidiendo y por ende el cálculo óptico que corresponde vamos a tener fibras independientes para cada una de las áreas y el tema que hay que tener en cuenta es que el cálculo del enlace óptico hay que efectuarlo para las dos situaciones así como hacíamos antes y mencionamos para el tema de SDH para el MPL-STP también tenemos que hacer el cálculo determinado de enlace óptico porque el desempeño del emisor óptico va a ser otro la desempeño de la fibra va a ser otro y cada área digamos el equipo va a provenir va a tomar la información desde tributarios independientes que vienen cableados separadamente desde cada servicio y podemos aplicar los criterios de redundancia como tenemos con los sistemas SDH entonces con los sistemas híbridos en realidad lo que prevemos es la parte de transmisión vía conmutación de circuitos como estábamos haciendo hasta ahora y a su vez tenemos la conmutación de paquete para otro tipo de información eso hace de que tengamos también duplicación de sistemas para por lo menos en esta etapa mantener la situación de doble sistema SDH como teníamos en los sistemas existen lo que para ello lo que tratamos de hacer es una tabla donde tenemos todas las funciones que son necesarias de transmitir con sus características interfase velocidad de transmisión etcétera y asignamos cada una de las funciones a un dominio sea del SDH o del transmisión de paquete para poder cuando se hace el diseño de la ingeniería del sistema saber qué es cuáles son las informaciones cuáles son los datos que van a ser transmitidos por cada uno de los dominios en los sistemas entonces comunicación digital así como hicimos con el de fibra vemos que tiene una serie de ventajas grandes evidentemente mayor capacidad de transmisión de datos voz etcétera cada canal es más grande tiene mayor capacidad de antidebanda es inmune a los disturbios ruido corona interferencia también es procede inmunidad frente a la propagación atmosférica como el caso de los radioeléctricos podemos realizar la transmisión de protección diferencial que no podíamos con los sistemas de portadora podemos expandirnos en el futuro utilizando igual cable óptico y podemos utilizar fibras oscuras o fibras iluminadas para poder transmitir otras funciones que no sean exclusivamente las que aplicables al sistema de alta tensión otra de las situaciones es que no necesita utilizar el espectro de RF y por lo tanto no necesita injerencia de la ENACOM como tampoco pasaba con el sistema de portadora tiene también el tema de inviolabilidad de la información las acciones de vandalismo son mínimas sobre el cable óptico que como ustedes recuerdan en caso es óptima la situación si usamos el OPGW como hilo de guardia y las armaduras de armida en el caso de los ADSS las figuras de indisponibilidad aquí están sujetas a fallas en el hardware no tenemos fallas agregadas por la propagación y tenemos figuras de PMC y PUC para la teleprotección óptimas porque por supuesto no estamos afectando por la relación de ruido etcétera a las señales y el costo que tiene el sistema digital por fibra es menor que el de onda portadora si las distancias son cortas no así para distancias largas ahora ¿cuáles son los inconvenientes? si yo tengo una determinada longitud de enlace voy a poder manejarme con los terminales TXRX como estábamos como vimos pero ¿qué ocurre? para distancias largas ya voy a necesitar introducir el tema de la cadena de amplificación y si todavía las distancias son extra largas vamos a necesitar las cadenas de amplificación con más repetidoras intermedios y aquí sí como inconveniente que es un costo mayor que una portadora para las distancias que son muy largas si bien en distancias cortas tenemos ventajas en distancias largas no porque evidentemente la acción del cable óptico ya empieza a incidir en forma importante cuando hablamos del tema de la cadena de amplificación es proviene de que nosotros tenemos para cada uno de los enlaces en larga distancia tenemos una potencia de emisión la sensibilidad del receptor y las características de la fibra lo cual nos permite hasta una determinada longitud de enlace sino tenemos que comenzar la aplicación de booster y preamplificadores para aumentar el nivel de salida de esos transmisores y estamos en el orden de los 300 kilómetros según el fabricante etc la velocidad que va a ser transmitida y todavía si en realidad excedemos como dijimos antes extra largas distancias donde excedemos el tema de los 300 kilómetros en realidad necesitamos introducir repetidoras con o sin inyección de tráfico local y que puede necesitar también amplificadores adicionales pero además de este tema es que aparece toda una serie de elementos así como pasa con los radioenlaces que es la parte de alimentación de energía ya sea vía red o vía el locator etc está la situación del acceso físico a esas repetidoras la protección de antivandalismo etc es decir que la situación de pasar a repetidoras tiene también son necesarias pero tiene también toda una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta además de los cálculos que vimos anteriormente la cadena de amplificación incluye los transponder los booster el preamplificador y el amplificador raman con lo cual en realidad lo que hacemos es introduciendo digamos los amplificadores transponiendo la longitud de onda y haciendo la amplificación en el extremo emisión en el extremo recepción en realidad lo que hacemos es extendemos el enlace a una atenuación mayor que la que podría haber sido en el caso de que no lo tuvieran entonces manteniéndonos dentro del entorno de la estación transformadora porque acá no necesitamos salir de ella no estamos hablando de repetidoras podemos incrementar virtualmente el enlace óptico de una manera importante como para permitirnos otras distancias ahora bien cuando ya las distancias son extra largas necesitamos hacer una detección conversión y conformar una nueva señal y amplificarla en todo con todo su contenido así como si fuera un enlace convencional en general no incluimos multiplexores en las repetidoras pero en el caso que queramos tener adquirir información de ese sitio o que sea un punto futuro de derivación o estemos previendo un futuro punto de derivación necesitamos tenerlo entonces en el caso que exista la repetidora en realidad lo que tenemos es para este enlace total entre la estación B y C en realidad tenemos una situación de una repetidora donde en uno de sus tramos porque no está en el centro necesitamos tener además elementos de la cadena de amplificación y en el segundo tramo no necesitamos tener elementos más allá de eso siempre la transmisión y en eso continuamos siempre el criterio de que por ejemplo la transmisión de información entre esta estación B hacia la estación A va a tener una independencia de la transmisión de información de la estación B hacia la C o de la estación C hacia la D es decir más allá que coexista esa información transmitida dentro de dentro de toda la información a ser transmitida en realidad mantenemos las independencias de los servicios que van a ser transmitidos y bueno también si el caso es como decimos mucho más extenso las repetidoras tendrán que tener además de la función de repetición van a tener que nutrirse de la cadena de amplificación para poder completar y alcanzar los enlaces o las noticias de enlace que estamos previendo y también para mantener la independencia si tenemos dobles sistemas como siempre esto ya es típico que mantenemos ya desde cuarta línea creo seguimos teniendo estaciones repetidoras separadas físicamente de tal manera que la eventualidad sobre una de ellas no afecte la totalidad de los dos de los dos sistemas y por ende se mantenga esa independencia de los dos sistemas bueno las fibras como ustedes saben este estén típicamente son las alojadas en en OPGW este para la línea de extra alta tensión y luego tenemos en cada uno de los gabinetes en forma separada todo lo que es la parte de distribuidores de fibra óptica que acceden viniendo de esa fibra hacia el equipamiento y después la cantidad de amplificadores booster etcétera separadamente por cada uno de los de los sistemas el otro sistema de comunicaciones que habíamos mencionado tiene que ver con los sistemas de radioalacia digital como dijimos antes los sistemas de portadora usan el medio físico que es la línea en los sistemas de portadora que es la línea en los sistemas de digitales por fibra utilizan también un medio físico que es el cable óptico y tienen una mayor previsibilidad de desempeño mediante el cálculo que realicemos pero cuando utilizamos los radios el tema que dado que la propagación es por el medio atmosférico es más imprevisible a pesar del cálculo nosotros tenemos como ustedes también recuerdan el enlace aproximado es la visión directa entre antenas pero después tenemos dos situaciones que es el desvanecimiento plano en toda la banda que ataca a todo el canal es una banda muy ancha en el espectro de RF y después tenemos el desvanecimiento selectivo el fading que es fundamentalmente por los múltiples proyectos que yo tengo entre la onda principal y la reflejada o refractada donde pueden llegar en contrafase hasta llegar en contrafase y anular y esto nos pasa mucho nos ha pasado y nos pasa mucho porque especialmente por ejemplo reflexiones en puntos fijos como el caso de las centrales hidroeléctricas donde los lagos el embalse nos está produciendo esas situaciones por diferencia de densidad de las capas diferencia de noctería evaporación también en el caso de los embalses etcétera de tal manera que tenemos dos situaciones entonces un desvanecimiento plano y un desvanecimiento selectivo que es el que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo correspondiente entonces ¿cómo hacemos? para tener en cuenta estas cosas en realidad lo que debemos hacer es primero de todo así como hacíamos los análisis modales en una portadora etcétera necesitamos realizar la prospección radioeléctrica muy detallada para teniendo en cuenta la curvatura y los obstáculos que va a tener ese enlace esto cuando hacemos esta prospección en realidad lo que tenemos que analizar es cómo es el tipo de terreno y toda la topología de ese terreno intermedio porque no es solamente el hecho de tener en cuenta la prospección no es sólo tener en cuenta qué es cuáles son los obstáculos sino es cuáles son las previsiones de crecimiento o de modificación de ese entorno sea el tema edilicio o aumento de vegetación etcétera es decir que en realidad yo necesito hacer en mi prospección una una situación efectiva real y una situación prevista que estoy analizando en función de las normas urbanas etcétera entonces en realidad lo que lo que vamos a hacer es de que asegurar que ese enlace los obstáculos de ese enlace no sean afectados aún en tiempo futuro entonces lo que usamos típicamente como ustedes recuerdan también es tenemos un en la típicamente en las estaciones transformadoras la estación de radio en realidad está alejada del centro de control de la sala de comando de la estación transformadora con lo cual utilizamos un multiplexor anexo a los terminales del radio y lo vinculamos por fibras a un multiplexor que está sí en la sala de comando de la estación que es el que realmente acomete y accede a la información de los servicios que deben transmitirse es decir que los servicios que van a transmitirse van a estar acometiendo al multiplexor que está en la estación transformadora en la sala de comando y luego serán enviados a través del radio para ser obtenidos en la estación extrema cuando realizamos la las el enlace completo en realidad tenemos desde situaciones desde el acceso a la ingesta de datos en la en en uno de los extremos pasando por otras estaciones donde podemos bajar y subir información a la misma y podemos transitar otra información y así hasta llegar al extremo opuesto donde obtenemos la información que puede haber sido venida de la generada en la primera estación y o puede haber sido generada en las estaciones cinta y media cuando nosotros tenemos un solo sistema de alta capacidad de por ejemplo de fibra de digital por fibra en realidad solemos utilizar el radio el radio enlace como medio de respaldo para esta información es decir si nosotros tenemos nodos SDH con el radio podemos hacer siempre independizando el acceso de los servicios es decir que en realidad más allá que este nodo SDH pueda caer en realidad debemos tener que poder transmitir una serie de información entre cada uno de los extremos de enlaces de tal manera de asegurarnos que se restablezca o se mantenga la transmisión de la información bueno el de típicamente como ustedes también recuerdan está en el orden de 40 45 kilómetros se reduce depende de la frecuencia que utilicemos y hemos utilizado más que desde 120 metros 130 con lo cual podemos tener longitudes mucho mayor y siempre y cuando sean orografías planas y si a su vez más allá de esto tenemos longitudes mayores tenemos que utilizar las repetidoras para amplificar reconstruir la señal y enviarla hacia la estación 100 al utilizar las repetidoras en forma análoga a lo que pasa con los sistemas de fibra en realidad aparece toda otra serie de situaciones que hay que tener en cuenta que son los predios los accesos a esos predios la energía de esos predios como es la accesibilidad depende del clima el vandalismo es decir que no es solamente la previsión del cálculo de enlace sino es la necesidad de prever toda otra serie de situaciones que hacen al desempeño del vandalismo bueno como así como vimos en el caso del enlace óptico también aquí lo que hacemos el cálculo de disponibilidad mínima anual que vamos a obtener y asignar el margen de reserva en ese cálculo de enlace para poder asegurar que tengamos desempeño correcto y el tener una mayor disponibilidad como estamos diciendo aquí esto nos implica mayor potencia de equipo o ganancia en las antenas mástiles más grandes y además la eventual utilización de diversidad de frecuencia de espacio para poder lograr esos valores altos de disponibilidad bueno ustedes ya también conocen el tema de diversidad de espacio con distintas antenas o de fase y o frecuencia diversidad con lo cual vamos conmutando según la situación de anomalía que aparece en el enlace así como en los sistemas de portadora por ejemplo hablamos de la relación sin ruido aquí también aparece otra particularidad con el radio enlace digital que es que tanto en el sistema de portadora como también en los sistemas digitales por fibra en realidad la indisponibilidad estaba referida fundamentalmente a la falla de los equipos si es que despreciamos por ejemplo la falla o la indisponibilidad por cable óptico ese tipo de cosas ¿no? ¿qué ocurre? en el radio en realidad tenemos dos indisponibilidades que es por la falla de equipo y por la propagación entonces aquí la disponibilidad la indisponibilidad total que surge en el radio y que hay que tener en cuenta muy detalladamente es la situación de doble contingencia que es que hay que hacer el doble cálculo por una situación y por otra para tener la efectiva indisponibilidad que vamos a tener en el radio bueno esto algunos de los que están presentes lo recuerdan pero bueno esto es un ejemplo tomado digamos de distinto de una estación extrema hasta pasando por sus repetidoras hasta el otro extremo y en realidad tenemos un valor calculado de disponibilidad de equipos que estamos en 5-9 disponibilidad de propagación en 5-9 pero la combinatoria de las dos indisponibilidades hace que nos dé una disponibilidad una indisponibilidad una disponibilidad perdón total de 4-9 es decir que aquí en el caso de los radios lo que hay que tener en cuenta y no olvidar es el hecho de que no es solamente la falla de equipo sino también tiene que ver la propagación bueno en este caso teníamos un objetivo de este valor 5 por 6 menos 5 y cada uno de las indisponibilidades nos daba una indisponibilidad total que era menor mejor que el objetivo buscado bueno ustedes saben de torres autosoportadas con las distintas necesidades de repetidoras y de shelter con la cometida de las guías con algo puesta a tierra toda una serie de situaciones que es necesario agregar en el caso del radio para realmente asegurar el desempeño de todo ese radio ¿cuáles las ventajas? no es afectado por ruido corona transporta gran cantidad de canales de voz y datos y muy importante las líneas no las tengo que sacar de servicio cuando debo hacer mantenimiento y tengo un espectro de frecuencias amplio que por supuesto está determinado por el ANMAT la velocidad de transmisión es grande y puedo conformar configuraciones de gran confiabilidad de 1 más 1 N más 1 diversidad etcétera pero debemos por eso puntualizar y recordar que está afectado por las condiciones climáticas niebla lluvia eso es un tema que a nosotros nos afecta especialmente en determinados tramos nos ha afectado mucho el costo inicial es alto pero todos los canales que yo agregue serán a un costo menor necesito terrenos adicionales para las repetidoras lo mismo que requisitos adicionales de energía y necesito no como el caso de fibra y no como el caso de portadora necesito pasar por la aprobación de la compra es afectado por las acciones de vandalismo necesito hacer la prospección y el relevamiento de los obstáculos tengo que usar repetidoras prácticamente siempre tiene un costo mayor que onda portadora para lo que son distancias largas y también tiene un costo mayor que el digital por fibra para distancias largas las figuras de indisponibilidad como dijimos antes está dada por la combinación de las dos indisponibilidades que es la de fallas y la de propagación y algunos ciertos elementos agregados que hay que también tener en cuenta que es así como en portadora tenemos todos los elementos incluidos en la estación transformadora etcétera aquí en realidad todo lo que tiene que ver con la inspección de guías de onda de la unidad externa etcétera implica acometer al mástir o el uso de drones etcétera con lo cual también son particularidades que deben ser tenidas en cuenta con el radio alán luego el sistema de enlaces satelital en realidad las figuras de indisponibilidad son mucho más bajas son las menores de todos estamos en el orden de 99.5 para tasas de 10 a menos 7 pero es especialmente apto para enlaces donde no tengo líneas por ejemplo de vinculación donde hay una orografía que es muy complicada para realizar la obra en zonas desérticas lo pude utilizar como ruta alternativa para ciertas condiciones es útil y son más vulnerables este tipo de enlaces y tienen menor confiabilidad como dijimos porque están todo el equipamiento en cada uno de los extremos terrestres y la propagación del medio que es la atenuación en la atmósfera los efectos climáticos y a su vez están los riesgos de falla en el transponder en el satélite los dos que utilizamos son el SCPC que es la vinculación punto a punto donde en este caso este tipo de enlaces lo tenemos dedicado específico y dedicado para el operador de la red y esto me significa una utilización plena del canal y del tiempo y no hacerlo por demanda como los enlaces visa trabajo tengo disponible y puedo el servicio las 24 horas y una utilización plena del ancho de banda sin ningún tipo de restricción por supuesto que tiene un mayor costo este comparado con el con el visa y la confiabilidad de enlace también es mayor que que un visa y la velocidad de transmisión de información también es mayor que un visa la situación es más complicada porque como ustedes recuerdan tenemos un nas ascendente que es el que el que acomete a su vida y un descendente a una frecuencia más baja porque es menor potencia del satélite y dentro del satélite tenemos los transpondedores que transforman reciben la señal y la retransmiten hacia la estación de recepción a través de los transpondedores internos entonces el enlace satelital nosotros tenemos tres etapas que son dos etapas que son las de cada extremo terrestre para conformar enlace de subida y enlace de bajada y la tercera etapa está adentro es en el transpondedor del satélite donde allí lo cruzará y volverá a tierra a otro valor de frecuencia ¿qué valores de frecuencia? los valores las bandas que utilizamos típicamente son estas tres la KU la K y la C cada una de ellas tiene sus particularidades ventajas como atraviesan obstáculos pero están colmadas hay más cantidad pero es sensible a las interferencias ambientales necesita por ejemplo la banda K necesita emisores de mayor potencia o la C que es afectable por interferencias terrestres también necesita por ejemplo antenas más grandes bueno y cada una de ellas tiene sus particularidades y es en función de la disposición y de la transmisión de información que yo voy a necesitar como las utilizo las bandas como decimos tienen una frecuencia ascendente que es la que acomete al trascendedor y una descendente que es la que vuelve a la estación base a la recepción y cada una de ellas tiene sus inconvenientes interferencia terrestre o costo mayor lluvia etcétera y ¿qué ocurre? la capacidad tampoco es una capacidad tan importante como en las anteriores que vimos si son en realidad capacidades de transmisión menores que los sistemas que estuvimos viendo anteriormente ¿cierto? por supuesto por favor el otro punto es que la latencia que tiene el enlace es mucho más importante porque está lo que es el retardo de propagación en sí mismo y el retardo por la propagación de los equipos por el procesamiento y por la propagación con lo cual tenemos órdenes grandes de latencia y si lo comparamos entre otros por ejemplo con los sistemas ópticos de 4 a 20 milisegundos orden caso de carrera de datos 30 a 50 milisegundos y la satelital de 500 milisegundos con lo cual nos está restringiendo la operación en tiempo real de muchas de las situaciones bueno alguno de los satélites por ejemplo con potencias de 20 kilowatt tiene 52 transpondedores de banda 6 72 de la KU aplica sobre América Latina y en general se hacen alquileres del orden de un cierto tiempo y nos da cada uno de ellos cuál es la huella que tiene en el área que cubren para el caso de Argentina el otro enlace satelital es el de a través de un telepuerto que este hub es el que controla todo el uso de la red aquí ya la transmisión es por demanda depende de las solicitudes de acceso que reciba el hub es como va a ir asignando la transmisión entonces este hub es el que analiza todo la señal los niveles el espectro el tiempo de latencia este por supuesto que tiene un costo más bajo que en el caso del SCPC pero no está previsto para el uso continuado por parte de los terminales el que está previsto para el uso continuado dedicado 100% es el caso del SCPC bueno y tenemos en topología el BISAL lo tenemos como topología en estrella que pasa en este caso por el hub y en el caso de SIN pasar por el hub que es el el DAMA que es para vincular entre estaciones entonces lo que hacemos típicamente hemos hecho son tener distintos prestadores con lo cual al tener distintos prestadores puedo hacer una salvar el tema de la del riesgo de la caída del satélite y por ende la caída de toda la información utilizando un doble prestador con distintos segmentos satélites esas situaciones nos permite tener una mayor seguridad respecto de la transmisión entonces en emplazamiento donde no tenemos líneas de vinculación con la estación con la cual deseamos conectarnos evidentemente podemos utilizar no todo bajo un solo satélite sino o bueno podría ser bajo un solo satélite pero para mayor seguridad con distintos segmentos satelitales a los mismos emplazamientos y vamos a tener también diferente recepción en el mismo emplazamiento donde recibe la totalidad de la información esto de los enlaces satelitales también como dijimos al inicio en lugares de orografía complicada y lugares de mucha extensión si tenemos anillos ópticas donde tenemos toda una serie de estaciones que están vinculadas con un anillo las estaciones de control de ese anillo por ejemplo o de recopilación de información etcétera pueden tener vinculaciones entre ellas de tal manera de hacer un camino alternativo por ejemplo o más de un camino alternativo a lo que es el desempeño del anillo óptico entonces para estos casos es típico el hecho de que pueda utilizarse como medio alternativo y mucho más simple por supuesto también nos ha sucedido el tema de utilizarlo como mecanismo alternativo donde no teníamos o no tenemos sistemas de radios o sistemas de digital por fibra de tenemos sistemas de portadora como como medio como uno de los medios y el radio enlace como el canal de alternativo de respaldo bueno eso es lo que hasta ahora hemos tratado de decir espero que haya servido y haya posible para todo bueno si los asistentes quieren hacer algunas consultas algunas preguntas abrimos esta ronda de consultas para que Carlos pueda responderlas bueno yo de cualquier manera más allá de las consultas este en realidad siempre ustedes saben que el el espíritu de 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 este ahora especialmente con con Ariel este siempre es el intercambio de las experiencias con lo cual más allá de una consulta puntual o no ahora este estamos de cualquier manera abiertos a a a compartir las experiencias que creo que es más importante y por supuesto que cada uno tendrá una mejor solución o habrá visto distintas situaciones en distintas partes del mundo con lo cual es bueno también compartirla entre todos sea a través de una pregunta como digo o a través de 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 redactar o escribir el comentario a través de los correos de Tigre o a través de aquí bueno y perdón y un segundo lo que quería es porque no no queremos perder lo que Ariel ha preparado es que es un poco recordar el tema de lo de Tigre así que digo más allá de lo que se redacte en el chat o nos envían por email el ver la la presentación tan importante de Ariel sobre Tigre bueno lo invitamos a todos si hay algún tema en particular que estén interesados en que en las próximas charlas podamos profundizar nos indican y con gusto preparamos para una próxima charla ese tema particular que veamos que haya más consultas o nos lleguen más preguntas yo ahora puse en pantalla no sé si están viendo todos una presentación institucional de Sigre Argentina no sé si me confirman que están viendo en pantalla sí correcto bien bueno perfecto simplemente robarles cinco minutos para mostrarles un poquito del trabajo que hace Sigre Argentina que está presidida por ingeniero Guillermo Pagola de la gerencia de obras de Transener a su vez tiene un comité técnico que está presidido por el ingeniero Félix Gallego que es el presidente del comité técnico de la gerencia de estudios eléctricos de Camesa y en mi caso Ariel Campos trabajando en la parte de comunicaciones del comité de estudios de dos sistemas de información y telecomunicaciones de cual participo también en Sigre Sigre es una organización global en la cual puede reunir a todos los expertos de todo el mundo para las distintas actividades una comunidad técnica en donde como comentó Carlos apunta a un desarrollo colaborativo y a intercambio de experiencia y conocimiento es una es una organización que se fundó se estableció en París en Francia en el año 1921 casualmente el año que viene cumple 100 años es una organización sin fin de lucro y cuyo propósito justamente es compartir conocimiento técnico dentro del mundo de la energía del mundo de los sistemas de energía y distintas tecnologías que abarcan estos sistemas está conformada por distintos comités nacionales que están a lo largo de 90 países y tiene adherido muchas empresas de servicios públicos de energía a lo largo de todo el mundo y conecta a su gran networking entre los principales expertos de dichas empresas de todo el mundo también incluye a fabricantes de equipos en esta organización que se comparte toda esta información técnica tiene presencia en todos los continentes prácticamente en todos los países con sus comités nacionales por suerte Argentina tiene un comité nacional y fundamentalmente tiene cuatro grupos de estudios el grupo A equipamiento el grupo B tecnologías el grupo C sistemas y el grupo D nuevos materiales y tecnologías de la información dentro de cada grupo hay comités de estudios por ejemplo en el caso del grupo A tenemos el comité de estudios A1 A2 A3 en el grupo B el comité B1 y bueno en el grupo D que sería el grupo de los sistemas de información y telecomunicaciones estamos nosotros con el grupo D2 que tocamos estos temas de comunicaciones y los sistemas de información el enfoque que hoy en día CIGRE internacional le está dando a todos los estudios que está elaborando de cara hacia el futuro está fuertemente centrado en lo que es las fuentes de energía renovables los constantes requerimientos que hay en cuanto a medio ambiente las limitaciones que hay en todos los países por las cuestiones regulatorias y como lo mencioné anteriormente ambientales para construir transmisión las nuevas arquitecturas ¿sí? Creo que no estás compartiendo la presentación está solamente yo estoy viendo por lo menos solamente la primera slide Ah, perfecto gracias por el aviso lo voy a compartir aquí está con la pantalla mostrándole los distintos grupos de estudio de CIGRE sí, se ven ahí está perfecto bueno entonces como le decía de los cuatro grupos de estudio de equipamiento tecnologías y sistemas y nuevos materiales de tecnología de información nosotros conformamos lo que se llama el grupo D2 sistemas de información y telecomunicación el enfoque actual que está dando CIGRE es hacia energías renovables los requerimientos ambientales las nuevas arquitecturas las limitaciones para la construcción de nuevas infraestructuras mantener los sistemas de energía existentes en muchos países tenemos que seguir manteniendo los sistemas que están hoy construidos las transmisiones de grandes cantidades de potencia a largas distancias y un tema muy importante que toca a nuestro grupo de estudio que es la seguridad cibernética además CIGRE es referencia técnica en cuanto a bibliografía material de estudio debido a que es un gran generador de contenidos esa palabra está tan de modo hoy en día bueno CIGRE lo viene haciendo desde hace décadas en el tema técnico CIGRE genera contenido técnico a través de el desarrollo de documentos técnicos de referencia y publicaciones folletos técnicos muchos de estos folletos técnicos luego son convertidos a estándares globales tanto en IEEE como en IEC y además publicaciones de libros técnicos que posibilita también también disponer de información de valor para todos nosotros CIGRE también dispone de una biblioteca electrónica hoy en día todo está en la red donde a los socios de CIGRE le permite ver el contenido tanto de las publicaciones técnicas papers materiales de publicación en revistas de difusión técnica y todo tipo de webinars que se van realizando a través de CIGRE todo ese contenido técnico de los cuatro comités de estudios de que me dijimos equipamiento sistemas y sistemas de información y comunicaciones todo está disponible de forma electrónica para los socios de CIGRE por supuesto que forma parte de CIGRE posibilita acceder a todo este contenido técnico cual le da un gran valor el hecho de poder disponer de esa membresía en CIGRE tanto valor para la empresa donde uno se desenvuelve tanto si como es si fuera consultor independiente como para también la formación técnica de cada uno de nosotros en Argentina como les mencioné tenemos nuestra centro de investigación de grado de redes eléctricas que es el comité nacional de CIGRE Argentina cuyo presidente es el ingeniero Guillermo Paola y tenemos la posibilidad de generar también actividades técnicas como el que estamos haciendo ahora a través de esta reunión con Carlos Di Palma que es un ingeniero consultor y trabaja en TANELSA también para promover las actividades técnicas y el intercambio de conocimiento el comité nacional de Argentina también es una asociación civil sin fin de lucro que fue creada en el año 2005 y tenemos nuestros datos así en nuestra página web disponible para contactarse con la secretaría de CIGRE para poder hacer consultas y saber cómo si uno está interesado en obtener la membresía tanto individual como empresarial pueden contactarse con esa página también estamos presentes en las redes sociales en la red LinkedIn también está presente el comité nacional argentino tenemos nuestra página web en la red social LinkedIn durante este año 2020 debido a la pandemia hemos tenido la posibilidad de ofrecer varios webinars charlas distintas charlas pencas durante el año una fue interacción sobre generación renovable variable del sistema argentino de interconexión SADI otra fue simulaciones de Monte Carlo para estudios de coordinación del aislamiento de subestaciones y otra charla técnica también dado por Carlos en lo que es referente a tecnologías de cables OPGWB diseño y mantenimiento de los mismos cada dos años en los años impares tenemos la posibilidad también de reunirnos con nuestros colegas de CIGRE de toda América Latina de España y Portugal y también a veces de Estados Unidos y Canadá con lo cual se generan sesiones donde se puede compartir todo el conocimiento técnico y experiencia de colegas de otras empresas siempre del mundo internacional recientemente CIGRE el grupo de estudio de dos que al cual pertenecemos Carlos y yo ha publicado varios papers uno es sobre ciberseguridad los desafíos de las empresas eléctricas de cara al futuro en temas de materia de ciberseguridad y también ha publicado un paper sobre diseño desarrollo y mantenimiento de cable OPGW en líneas de alta tensión ese material tanto los webinars como el material como los papers está disponible en la página de internet de CIGRE en la ICIGRE para los socios de CIGRE también ha publicado el grupo de estudio de dos ha publicado un libro que se llama Utility Communication Network and Service son las especificaciones y el diseño y la operación de los sistemas de comunicaciones para las empresas eléctricas eso también está disponible en cualquier plataforma de venta de libros CIGRE también lo tiene a disposición para todos quienes poseer este tipo de material y finalmente las áreas que está abordando CIGRE y el comité de estudio de dos sistemas de comunicación perdón sistemas de información y telecomunicaciones fundamentalmente están orientadas a la ciberseguridad a todo lo que tiene que ver con el diseño la especificación la ingeniería el comisionamiento la instalación de los sistemas de comunicaciones tanto para la transmisión de energía como para distribución todo lo que es Smart Metering todo lo que es tecnología de IoT los sistemas MS lo que es intercambio de información para lo que llaman ellos la energía Smart Metering o energía digamos confiable la interoperabilidad en los distintos formatos de datos y como mencionamos al principio lo que es la ciberseguridad la gobernancia el diseño la implementación las pruebas la operación y el mantenimiento lo que es lo mismo queríamos mostrarles esto y bueno agradecerles por la participación en este webinar e invitarlos a formar parte de SIGREA Argentina con el aporte del conocimiento de todos ustedes que forman parte del mercado muchas gracias a ustedes Ariel y Carlos bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias a Ariel muchas gracias a Carlos por la excelente exposición y bueno a todos los oyentes que no son socios de SIGREA los invitamos a que se acerquen como bien mencionó Ariel para que podamos compartir todos los conocimientos que tenemos bueno un abrazo a todos muchas gracias a ustedes perdón perdón yo en el chat le estuve respondiendo ya alguna de las consultas que hicieron así que si ustedes antes de ir se quieren mirar un poco y más allá de eso podemos estar en contacto además de esto pero yo ya estuve respondiendo varias de las consultas que estaban en el chat mientras Ariel estaba haciendo la presentación bueno muchas gracias a todos por la participación y un cordial saludo le invitamos a formar parte de SIGREA un cordial saludo a todos gracias igualmente muchas gracias a todos por participar también